Bueno, Sebastián, el día de hoy hemos tenido muy poca acogida por parte de la comunidad para la aplicación de la vacuna de Janssen, que es única dosis para mayores de 18. Si hemos vacunado a 50 personas, ha sido mucho. Entonces, la invitación es a que se acerquen al centro comercial para que se vacunen a aquellas personas que de pronto no tienen ninguna dosis de COVID. Para el día de mañana vamos a estar aplicando el refuerzo para todas aquellas personas que se aplicaron como primera dosis o única dosis la vacuna de Janssen. Se les va a colocar también la vacuna de Janssen como refuerzo. Entonces, la invitación es a que vengan mañana. Todas aquellas personas que de pronto ya tienen su dosis de Janssen como primera única hace más de cuatro meses. Entonces, pueden asistir acá con su carnet de vacunas para hacerles aplicar la tercera dosis o dosis de refuerzo. Ya para el día sábado vamos a tener una actividad en conjunto con Secretaría de Educación que se llama la Matriculatón, donde vamos a estar apoyándolos en la vacunación a todos aquellos niños de 3 a 11 años que vienen a inscribirse en los diferentes colegios. o instituciones educativas del municipio. Hay un tema que pregunta mucho la comunidad y es la AstraZeneca, coordinadora. Sobre este biológico, ¿qué información podemos entregar? Bueno, nosotros hemos aplicado la segunda dosis de AstraZeneca, que es lo que tenemos más pendiente con todas las personas. Hemos tenido solamente la disponibilidad de 400 dosis. Esta disponibilidad la tenemos, según lo que el Ministerio de Salud envía al departamento y el departamento en su defecto a los municipios. Entonces, estamos a la espera de que lleguen nuevamente segundas dosis de AstraZeneca. Y apenas tengamos esta información, estaríamos publicando en redes sociales cuando las vamos a aplicar. Gracias.